Hay ramales como el ramal aéreo Temperley que está en riesgo de su funcionamiento por el crecimiento de las villas. Las villas nos tapan las vías, entonces cuando las villas del siglo 21 te tapan las vías del ferrocarril que construiste en el siglo 20 es que estás yendo para atrás. Entonces que algo tenés que barajar y dar de nuevo y empezar a pensar en las sociedades y la economía en su totalidad de una manera que tenga lógica que funcione y que volvamos a crecer.